Música Palabra, mi Navidad, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Y yo soy el que convida Martes de la semana 34 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 5 al 11 En aquel tiempo como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo Y la belleza de las ofrendas votivas que le adornaban Jesús dijo, diez vendrán en que no quedará piedra sobre piedra Y todo esto que están admirando, todo será destruido Entonces le preguntaron, maestro cuándo va a ocurrir esto Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder Él les respondió, cuídense de que nadie nos engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado Pero no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones Que no los domine el pánico Porque eso tiene que acontecer Pero todavía no es el fin Luego les dijo Se levantará una nación contra otra Y un reino contra otro En diferentes lugares habrá grandes terremotos Epidemias y hambre Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A partir de hoy hasta el sábado Leemos el discurso escatológico de Jesús El que nos habla de los acontecimientos futuros Y los relativos al fin del mundo Escuchamos el segundo lamento de Jesús Sobre su ciudad, Jerusalén Anunciando su próxima ruina Pero Lucas lo cuenta mezclando planos Con el fin de los tiempos Es difícil deslindar los dos La predicación de la rima del templo Suscita una pregunta ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál es la señal de que está para suceder? Este discurso escatológico Combina tres motivos específicos Primero, la destrucción del templo Y de Jerusalén Segunda, la venida del Hijo del Hombre Y tercero, el fin del mundo Un signo sobre la venida del Hijo del Hombre Es la destrucción del templo Del que se creía que por ser morada de Dios Permanecería hasta el fin del mundo Jesús, en cambio, advierte que será arrasado Pero antes de que esto ocurra Sus discípulos tendrán que dar testimonio Y padecer persecuciones, juicios y cárceles La destrucción no es el fin de la historia Sino el acontecimiento que abre una nueva etapa Lo importante es que los discípulos se preparen Primero, para no dar crédito fácilmente A las falsas alarmas de charlatanes O falsos mesías Y segundo, para soportar la violencia y la persecución Por parte de los enemigos del Evangelio del Reino Para que hagan de estas acciones Una oportunidad magnífica de dar testimonio El otro plano, al final de los tiempos, está por llegar No es inminente, pero sí es serio Al mirar hacia ese futuro No significa frustrar la fiesta de esta vida Sino hacernos sabios Porque la vida hay que vivirla en plenitud Sí, pero responsablemente Siguiendo el camino que nos ha señalado Dios Y que es lo que conduce a la plenitud Lo que nos advierte Jesús es que no seamos crédulos Cuando empiezan los anuncios del presunto final Al cabo de dos mil años ¿Cuántas veces ha sucedido lo que Él anticipó? De personas que se presentan como mesiánicas y salvadoras Cuidado de que nadie los engañe Dice Jesús Porque muchos vendrán usurpando mi nombre Pero todavía no es el fin Esta semana y durante el Adviento Escuchamos repetidamente la invitación A mantenerlos vigilantes Que es la verdadera sabiduría Cada día es volver a empezar la historia Cada día es tiempo de salvación Si estamos atentos a la cercanía Y a la venida de Dios Que el Señor los bendiga Lo busca de todo corazón Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Que el Señor nos bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones